Este jueves el Pleno de la Asamblea debate el veto del Ejecutivo a las reformas a la ley de comunicación. Varios legisladores señalan que debe ratificarse en mantener el artículo 98 que protege a la industria audiovisual local. Lo que busca el artículo 98 es que todos los contenidos que pasan en los diferentes medios de comunicación a nivel televisivo, radial, puedan ser comprados exclusivamente a los productores nacionales. En el momento en el cual se elimina el artículo 98, lo que vamos a dar paso es a que la gran industria internacional, mexicana, colombiana e inclusive europea, puede entrar al mercado nacional. Y prácticamente desaparecería toda la industria nacional de contenidos audiovisuales. Implicaría además que cientos de personas se van a quedar sin plazas de trabajo, si es que el Pleno de la Asamblea Nacional y la mayoría de asambleístas deciden apoyar el veto del Ejecutivo. Nuestra bancada está en esa línea de mantener el 98, pero es importante comprometer a las demás bancadas. Estamos teniendo conversaciones con los socialcristianos, con la bancada de Creo, porque los votos de esos sectores van a ser fundamentales para poder concretar los 91 votos.